Música Clarisa, todo su desarrollo de meses, ¿verdad? Fue normal, al empezar a caminar nos empezamos a dar cuenta que sus piernas se estaban arqueando yo pensaba que era por el pañal, tal vez el grosor del pañal pero mi mamá me dijo que no estaba bien, que la tenía que llevar al hospital entonces ella estaba registrada en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y empezamos el trámite para llevarla a la clínica y la empezaron a atender en el ICS de 719 ahí la empezaron a tratar y la remitieron al ICS de la zona 9 en el ICS de la zona 9 la empezaron a ver en los servicios de nefrología y el doctor Randall Lowe la atiende, le hace sus pruebas y diagnostican que Analsía está perdiendo fósforo y calcio a través de su orina, por los riñones Yo nací con requitismo hipofosfatémico es una enfermedad congénita de los huesos algunas personas tienen las piernas arqueadas, ¿verdad? es una enfermedad que también afecta a los riñones con cálculos, con arenía y eso cuando yo empecé a tomar conciencia de que tenía esa enfermedad no quiera que uno como niño, ¿verdad? como persona se frustra porque mira a otras personas que pueden correr, pueden saltar o pueden hacer actividades que uno no puede no me ha limitado tanto en algunas cosas pero en otras sí por ejemplo yo nunca hice educación física en los años que llevo estudiando hasta la fecha, ¿verdad? ir por la calle y que las personas se te queden viendo y que los mismos niños les pregunten a su mamá ¿por qué ella camina así? ¿por qué ella tiene eso? es muy difícil Clarisa Cordón es una paciente que nosotros vimos alrededor de hace nueve años cuando ella tenía diez años asistió al servicio de ortopedia pediátrica con un padecimiento que se llama genovaro hipofosfatémico en donde las rodillas están tornadas hacia afuera y ella presentaba dolor severo al momento de la marcha con ese deseje de Clarisa pues iba a haber un daño severo en la rodilla a posterior entonces iniciamos el proceso de evaluación de rayos X encontramos de que sí se le podíamos dar una solución la cual no se había dado en otros hospitales y planificamos una osteotomía correctora de la tibia proximal esta osteotomía se llama osteotomía en cúpula que es básicamente realizar un corte al hueso de la tibia y también al hueso del peroné para colocarlos en eje así pues se planificó la cirugía y teníamos que hacer primero una para ver el resultado de una de las rodillas y después hacer la cirugía en la otra rodilla iba a ser un proceso que requería mucha paciencia fisioterapia después de cada cirugía para que ella pudiera erguirse y caminar pronto la primera operación fue de solo una pierna al año siguiente me hicieron la otra luego comienza el proceso de rehabilitación me llevaron al IGS y me empezaron a mover las rodillas, las piernas y poco a poco fui llegando mi pierna a su normalidad cuando yo me vi mis piernas realmente estaba feliz porque ya no las tenía como antes ya había mejorado ya podía ver que las tenía rectas que ya no estaban arqueadas como estaban antes y me di cuenta que había tomado una decisión de bien de felicidad y que lo que habían hecho yo lo que habían hecho los médicos mis papás, los que habían sufrido no había sido en vano mi agradecimiento profundo de parte de toda mi familia de mi hija al IGS, verdad a los médicos que elaboran a todo el personal en sí por el gran trabajo que hacen en sí a toda la institución muy agradecidos la señorita Clarisa Gordón es una persona que tiene bastante iniciativa una persona que se dedica muy colaboradora pues Clarisa para nosotros es una persona que es de admirar a pesar de su dificultad pues se puede ver que es una persona que ha seguido adelante ha luchado por lo que ella se ha propuesto pues ahora yo soy una persona feliz una mujer capaz de lograr lo que se propone ya no le tiene miedo a nada yo me veo en un futuro ayudando a los niños siendo pediatra ese es mi sueño y creo que quiero ser una inspiración para ellos sino que decirles que no se dejen vencer por cualquier enfermedad que ellos tengan eso no los va a limitar a ser quienes ellos quieran ser en la vida uno tiene que aprender a ser feliz tiene personas que lo quieren que lo apoyan siempre y que están con uno y nada estoy lista para cumplir todos mis sueños y mis metas y no dejarme vencer o caer por lo que digan las demás personas de mí y no dejarme a decirlo y no dejarme